Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo, ella se llama Yuzi Leila, ella es de Rusia, según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2020, desde ahí hasta la actualidad viene trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes, le ha ido bastante bien, le está yendo bastante bien por lo visto en esta carrera que ella ha elegido, en la apariencia el color de sus ojos es azul, el color de su pelo es negro, físicamente en ella pues todo es natural y tiene algunos tatuajes pero no tiene piercing según lo que pude investigar y bueno, el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones, suele ser el cabello lacio, largo, con un rostro bastante bonito y tiene una figura bastante bonita, delgada ha venido trabajando para varias empresas en todo el tiempo que lleva como actriz, que son bastante populares, bastante conocidas y eso le está ayudando a esta actriz también a que pueda darse a conocer y pueda ganar experiencia en todo este campo, en esta carrera, esperemos le vaya súper bien, no sabemos cuánto tiempo más vaya a continuar haciendo este trabajo, dedicándose a la actuación esperemos le vaya súper bien en todo el tiempo que continúe y también le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos, ojalá le vaya súper bien si no la conocías, espero que mediante este vídeo hayas podido saber un poco más acerca de esta actriz o modelo y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos, puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo con más reseñas